Descendiendo, puro y cristalino, el río que ya ileó, alimenta la flora y fauna nativa del Valle de Los Ángeles. En este santuario de la naturaleza se encuentran guardianes que protegen de la indiscriminada explotación de la flora y fauna nativa. La cosecha de Changli, una seta silvestre, es el alimento que desde tiempo inmemorial, el bosque amablemente entrega entre quebradas y bajo árboles nativos, en donde sus habitantes han traspasado este conocimiento ancestral aprovechando las bondades de la Madre Tierra. Este es el famoso Changli que nos da la Madre Tierra, en este lugar sagrado de la naturaleza, y sale cuando el sol y la lluvia primero entran y después el sol sale ahí, sale el Changli. Y tiene muchas proteínas, lo puedes preparar en vegetales, en empanadas, pizzas, estofados, a la vinagreta, etc. Entonces, muy rico, hay mucha abundancia este año, ya que la Madre Tierra quiere que disfrutemos de este alimento natural.